Arroz con carne super meloso. Te daré un truco al final para que te quede meloso y no se que más. Y agarramos la carne, el pollo, todo para que quede con un colorcito este que nos dara sabor. Luego cortamos las verduritas, una cebolla, medio pimiento rojo y un pimiento verde. Cortamos los sacos con este aparatejo, que va genial, ya lo veis. Cuidado que no se queme y mezclamos. Añadimos un vasito medio de cerveza y mareamos las verduras hasta que se va a por el alcohol. Volvemos a añadir la carne y mareamos de nuevo. Lo mojamos de tomate y más mareito. Una cucharadita de carne de ñora y meneo para que se impregne todo el sabor. Pimentón, pimienta y a menear bien. Buscamos que se oscurezca todo el sofrito. Es la hora del caldo de pollo casero, bien oscurito y cuando haga chuchu, lluvia de arroz. Mezclamos para que el arroz vaya soltando el almidón y vaya espesando el caldo. Vamos añadiendo las tres partes de caldo con un arroz. Y el truco para que te quede así de melosito es mover de vez en cuando. Movemos un poquito la sartén o lo movemos por la misma pala. ¿Veis qué jugosidad, qué melosidad? Y ahora dale a like si te ha gustado y suscríbete para ver más recetas como esta.